vamos a ver me voy a poner de pie para grabar este vídeo porque dejad de llorar ese es el título de este vídeo más o menos algo parecido y es que con la salida de dragon dogma 2 las redes se han llenado de llorones criticando ciertos aspectos de este videojuego usuarios y creadores de contenido a partes iguales se han dedicado a echarle mierda al título de cat con para el carro amigo si con escuchar esto ya vienes a soltar tus sandeces antes de escribir piensa si estás en este grupo selecto de personas has criticado el juego antes de jugarlo o después de jugarlo o simplemente te has dejado llevar por la vorágine de las redes sociales o por las críticas de tu streamer favorito si tu crítica es fundamentada después de haber jugado al juego por favor te pido que no te sientas identificado con estos individuos este mensaje no es para ti como siempre digo cada uno tenemos unos gustos y no a todos nos tiene que gustar lo mismo hasta ahí todo bien no todo correcto si a todos nos gusta lo mismo esto sería muy aburrido dragon dogma el primero salió en 2012 y 12 años después por fin tenemos una segunda entrega de este título en mi opinión después de llevar más de 50 horas jugadas en diferentes partidas me atrevo a decir que estamos ante uno de los mejores juegos de los últimos años para mí es el goti de momento queda mucho año pero para mí es el goti por eso quiero enfrentarme a los argumentos que se han presentado en diferentes redes sociales en contra de este grandísimo videojuego porque desde que salió el juego no he podido separarme del bc y como ya he dicho en otros vídeos he pasado al modo otaku sin ducha normalmente en estos últimos meses he ruseado los juegos para traer contenido al canal pero con dragons dogma 2 soy incapaz prefiero ir por detrás de otros creadores pero ir disfrutando el juego pausadamente de hecho tengo tres partidas bueno realmente tengo dos y una tercera que empecé para hacer un vídeo en concreto no quiero fastidiar me la experiencia de este juego lógicamente no es un juego perfecto ninguno lo es pero este título ha llegado a nuestra casa para quedarse y desblancar a otros juegos de nuestra lista de favoritos por supuesto no faltará algún comentario inapropiado como he recibido en otros vídeos pero os invito a comentar qué opináis del juego siempre desde una perspectiva constructiva independientemente de vuestra opinión hacia él si vais a comentar llevados por el odio bueno me ahorro el comentario del tipo de persona que sois para mí dragons dogma 2 como ya dije con el rote es un sustituto para skydeen quien quiera entenderlo que lo entienda obviamente si no ves el otro vídeo no lo vas a entender este vídeo me va a llevar bastante tiempo puesto que no quiero basarme solo en mi experiencia y voy a bichear en twitter youtube y lo que se tercie para ver la experiencia de otros jugadores por ejemplo a mí en cuanto a rendimiento me va de fábula pero sé de gente que tiene caídas de fps por lo que esa información me es necesario para comentar el aspecto técnico dejad de llorar no recuerdo bien qué día fue pero tengo grabado en la mente el momento en el que vi a alex el capo retransmitiendo el juego no estaba en casa así que no lo veía de seguido iba metiéndome y saliendo de la aplicación pero lo que podía ver es a una persona rabiando porque el juego no tenía un botón de nueva partida por un problema de sincronización entre comillas y porque alex muy bien por su parte probó el rendimiento antes de empezar el directo como ya os digo no vi el directo entero pero sé que se cabreó mucho luego en twitter mostró su opinión y algunas cosas más acertadas que otras pero bueno ya de antemano sabía que la gente iba a llamarle protestón esto siempre pasa con con alex cuando hable del problema de la nueva partida más adelante daré mi opinión sobre este suceso no sólo alex dio su opinión al final es el más mediático y se nota más pero un sinfín de personas como tú y como yo decidieron dar y siguen dando su opinión sobre el juego la mayoría de estas personas son llorones que no han jugado al juego y lo único que hacen es llorar y para argumentar mis palabras voy a basarme de mi experiencia jugando porque si yo lo estoy jugando lo he jugado no me caso con ningún título de ninguna marca a mí no me paga nadie y no me dejo llevar por el cariño a un título de hecho estoy deseando que salga el nuevo de elder scroll para ver cómo patina porque va a ser un patinazo aún siendo un gran fan de skyrim sé que va a ser un fracaso pero equivocarme obviamente esto es mi opinión y tú puedes tener otra muy diferente yo me voy a basar en mis horas de juego en pc y voy a intentar hacerlo de la manera más objetiva posible vamos a empezar directamente por lo gordo los micropagos luego vamos a hablar del rendimiento de la movida de la nueva partida y el único slot de guardado y comentaremos alguna queja más por vuestra parte vamos a empezar con estos supuestos veces de pago estas microtransacciones han hecho arder las redes sociales y en cierta manera lo entiendo soy el primero que lo odia pero esto no es nada nuevo y lo tenemos en multitud de videojuegos y además de una forma mucho más agresiva porque estas microtransacciones ingame no las tenemos yo por ejemplo que juego en pc solo lo vemos en steam si nos pinchamos si pinchamos en la página de la tienda del juego o si nos metemos en dlc dentro del juego no lo ves esto es algo que lleva existiendo años y va a seguir existiendo por mucho que nos moleste porque la gente lo paga y no podemos olvidar que detrás del juego tenemos una empresa que lo que busca es beneficio económico como tú y como yo además lo que tenemos en dragon dogma 2 podríamos considerarlo un pay to fast o al menos a mí me lo parece pagas por obtener cosas más rápido y hacer tu experiencia de juego más fácil podríamos decir dragon dogma 2 es un single player por lo que la compra de estos artículos no afecta a otros jugadores como si ocurre en otros juegos con multijugador para más singly son artículos sin mucha importancia y que no afectan en gran medida a tu partida pero es que el viaje rápido se paga no sé no sé cuánto cállate hombre frambuco no veo a la gente llorando por la nueva skin del juego x de su personaje preferido jamás me he comprado una skin de un videojuego pero estoy cansado de escuchar a gente quejarse de esto pero luego son los primeros que se compran skin o cosas parecidas como ya he dicho antes estos artículos de pagos son indiferentes pero como sé que con mi palabra sólo no basta vamos a verlos detenidamente si vamos a sting y pulsamos en dlc nos sale una lista y vamos a desgrosarla lo primero que nos sale son los cristales de falla los cf una especie de moneda del juego que se farmea ingame y que a riesgo de equivocarme su único uso es para contratar peones de mayor nivel que el tuyo propio o para comprar ciertos ítems del mercado de los peones pero te lo ponen ahí para ver si picas y lo compras o pío todas las empresas independientemente del sector van a intentar sacar mayor beneficio igual que tú a ti si le viene tu jefe y te dice oye toma te doy 50 euros más porque me caes bien qué pasa no los coges no vas a coger los 50 euros de más bueno a ver estamos hablando de cosas legales no me malinterpretes aquí te están vendiendo unos cristales que su papel fundamental es para contratar peones de nivel superior y si quieres ir chetado por el mundo con un peón que destroza a los enemigos pues bueno pues tú sabrás yo no me gasto los cristales de falla en eso puedes contratar un sinfín de peones por cero monedas por cero cristales y además si quieres contratar peones de mayor nivel podrás hacerlo con los cristales que farmés sin darte cuenta mientras juegas yorica que eres un yorica por otro lado los ítems que podemos comprar con estos cristales también se pueden comprar con dinero real pero es que son ítems absurdamente innecesarios de pagar con dinero real o con o con los cristales de falla que son absurdos es que no no se necesitan con pocas horas de juego podrás comprar cualquier ítem del juego con estos cristales de falla además estos ítems sirven para modificar a tu personaje o a tu peón no sé creo que no afecta mucho a tu experiencia a ver si te has hecho un orco y te duele verle la cara pues bueno pues ponle un casco tronco es tu problema no me visto en la necesidad de editar a mi personaje o peón pero con tres partidas empezadas aún así si quisiera podría comprarme ya alguno de estos ítems porque tengo estos cristales de falla no recuerdo cuántos tengo ahora mismo no lo tengo aquí apuntado pero tengo muchos cristales otro de los artículos que vemos a la venta son las piedras del despertar es que en el juego se pueden morir los npc si estas piedras son para vivir bien que morro tiene no soy un yorica estas piedras son parecidas a las piedras de resurrección del god of war y puedes conseguirlas por todo el mundo para que lo entendáis pero vamos a ver zenutrio puedes farmear piedras ilimitadas con este vídeo de aquí bueno farmeas las lascas que las lascas y juntas tres se forman en piedras pero bueno que lo puedes conseguir gratis de momento a no sé que esto lo parchen por algún motivo que no lo creo puedes conseguir las gratis mírate este vídeo cacho zenutrio el siguiente ítem es el cristal transportador relacionado con los viajes rápidos otro tema que ha ardido en redes sociales es este la gente se ha quejado de esto pero vamos a ver qué narices haces jugando a un juego de mundo abierto y te estás quejando de los viajes rápidos raspamonedas que eres un raspamonedas en dragon dogma 2 si hay viajes rápidos de hecho tenemos tres tipos de viajes rápidos si tres la mayoría de gente dice dos pero yo digo tres y te lo voy a explicar el primero que voy a mencionar es el que más se relaciona con este micropago el cristal transportador es un ítem muy valioso que encontramos en todo el mundo en diferentes ubicaciones yo no los tengo todos porque es que como voy a voy como una tortuga explorándolo todos pues todavía me faltan cristales en principio podemos tener hasta 10 de estos cristales es el único viaje rápido que nos permite ir a un punto exacto donde pondremos este cristal lo puedes poner donde quieras si eres un vago de narices quizás acabes comprando este dc para podrás viajar a estos cristales necesitaremos piedras transportadoras que nos llevarán al cristal que elijamos y sorpresa estas piedras se encuentran también en el juego las conseguiremos en misiones y en cofres y en definitiva explorando el mundo vamos que que no tienes que comprarlas de hecho estas piedras no están para comprar otro viaje rápido que tenemos y que nos explican básicamente en el principio del juego es el uso de estos carros tirados por bueyes me estoy calentando haciendo este vídeo calentando en el sentido de cabreo no me no penséis mal por una suma ridícula de dinero ingame viajaremos en estos carros a una ubicación determinada es literal un viaje rápido literalmente vamos lo que pasa es que no eliges a dónde vas aunque puede ser frustrado por una emboscada enemigos eso es cierto o que faena tengo que luchar en un mundo plagado de monstruos eres un traga virotes un traga virotes y por último el otro viaje rápido y que no están mencionando los demás en mi favorito pues es el más divertido es el viaje en hipogrifo estas criaturas se echarán al al cielo cuando les estás dando ahí y le estás partiendo el lomo van a se van a querer huir si tú estás encima vas a recorrer el mundo a una gran velocidad bueno vale quizás esto no es un viaje rápido en definitiva quien se queja de los viajes rápidos o no ha jugado al juego o directamente se pudiera jugar al chifa por favor sal por la puerta es una estupidez quejarse por esto pues en dragon dogma 2 el viaje a pie se disfruta muchísimo es cierto que tenemos muchos kilómetros para recorrer estamos cansado de que salgan juegos de mundo abierto completamente vacíos y en este juego no puedes andar tranquilamente está plagado de monstruos o sea el andar el explorar no vas por un bosque y no hay nada te van a salir trasgos te van a salir duendes te van a salir un ciclo de lobos te van a salir bandidos joder si estás jugando un juego de mundo abierto ambientado en un mundo fantástico en el que matas bichos coño de qué te estás quejando bueno los siguientes ítems los voy a pasar muy rápido porque no quiero perder el tiempo con estas andeces porque me estoy calentando y bueno mientras os suelto estos ítems al final os voy a soltar un insulto que es que estoy yo voy muy faltón vale arte de la metamorfosis ítem para poder editar la apariencia del arisen o del peón y que podemos comprar con cristales de falla en el propio juego tragavirotes bueno esto ya lo había dicho me da igual eres un tragavirotes me gusta mucho llave de la prisión literalmente en una misión nos dan esta llave desconozco si podemos conseguir más pero sospecho por no hacer mucho spoiler que podemos hacer un duplicado vale lechuino que eres un lechuino baliza de borreadas objeto para traer a las arpías y que también se puede conseguir en el juego yo la conseguí sin darme cuenta en un cofre vale pisa verdes colgante afectuoso ítem para regalar a una npc y demostrar tu afecto este no sé si se puede conseguir ingame yo no lo temo pero bueno quemar las oficinas de cazcon eres un malquisto malquisto búscalo en google a ver lo que significa música de dragon dogma 1 entiendo que este es sobre todo el que no se puede conseguir sirve para cambiar la música por la del título anterior por cierto no sé si lo sabes pero existe youtube y hay listas de reproducción con música vale pasmorote kit de acampada en este juego necesitaremos acampar para recuperar vida sorpresa no he tenido ningún problema para hacerlo parece bollino este kit acampada creo que pesa un poco menos y tal pero es que te los encuentras por el mundo o sea que yo no creo que en ningún momento me ha faltado kit de acampada para descansar bueno después de esta serie de insultos dedicados a todos aquellos que han criticado esta mecánica del juego sin jugarlo podemos concretar que estas críticas sin fundamento están escritas por personas que no han tocado el juego ni un solo minuto cualquiera que haya jugado un par de horas sabrá que estos objetos son de una irrelevancia pasmosa y que no tienen ningún sentido gastarte tu dinero en comprarlo pero tampoco voy a criticar a quien lo compre cada uno con su dinero hacen lo que quiere quizás el cristal este de para colocarlo y tener de transportarte es el ítem así más importante pero es que los vas a encontrar en el mundo y esto simplemente es para colocarlo en ciertas ubicaciones no sé luego lo que más se puede tardar a lo mejor en conseguir son los cristales de falla para reclutar los peones o los siten que los editan pero cuál es el problema sólo he gastado estos cristales por equivocación de estar buscando peones y decir venga me llevo a este mismo no fijarme que costaba 69 cristales de falla y pagar los 69 cristales de falla o sea lo he hecho sin darme cuenta luego cuando los he gastado intencionadamente es porque vosotros me habéis dicho en los directos oye mira esta es la idea de mi peón y he reclutado vuestro peón quizás tenía un par de niveles más alto que el mío y bueno he dicho venga lo recluto no pasa nada o sea que me parece absurdo esta crítica pero bueno por lo demás no he tenido necesidad de gastar más cristales en definitiva estos cristales son para flojos impacientes y vagos o simplemente para gente que lo hace conscientemente porque lo tiene ahí y puede permitírselo pero vamos es innecesario a ver los inciensos y todo esto a ver si puede valer pero es que cuántas veces lo vas a cambiar lo vas a cambiar 10 veces no sé esto con cada uno tampoco me va a meter ahí he dejado el tema de la nueva partida para este momento del vídeo un poco avanzado para baitear a los fanboys en los comentarios y ver si alguno cae sin ver el vídeo completo a les decía que nadie había dicho lo de la nueva partida pero no es cierto hay unos cuantos youtubers que lo han hecho youtubers pequeños con menos números y quizás por eso él no lo ha visto en el dragon dogma 1 sólo podías tener una partida sólo tenías un snow pero si teníamos el botón de nueva partida integrado aquí viene el plotis entiendo perfectamente la crítica de alex sobre lo de la nueva partida sólo sobre esto sobre otras cosas que ha dicho ahí no lo comparto cuando jugaba hace 12 años al anterior odiaba no poder tener más de una partida como hacían juegos como skype y tener distintos roles me encantaba iniciar nuevos personajes y hacer las cosas de forma diferente así que entiendo al espero tenemos alternativas como tener varios perfiles o hacer copias de los archivos aunque es cierto que el juego debería tener la opción integrada aún así quiero hacer un apunte pero aunque va en relación con esto quiero que dejéis a un lado el tema de la nueva partida vale va relacionado con el tema de la nueva partida pero aparte de la nueva partida es un poco complicado que se esté pidiendo pero hacerlo estamos cansados de refritos de que las compañías no innoven y todos los juegos sean iguales creo que con dragon dogma han intentado innovar con esto de la nueva partida pero no han sabido cómo llevarlo al cliente quien jugará el título anterior sabe el motivo de que no pusiera la nueva partida y no tiene nada que ver con las micro transacciones personalmente creo que es una medida mal aplicada y que quizás lo que nos quieren hacer ver lo que quieren es la mecánica que quieren poner lo deberían plantear de otro modo no sé yo no soy desarrollador y no sé no se me ocurre la manera de hacerlo creo que el vídeo se me está haciendo un poco largo y hay muchas críticas absurdas que quiero que no quiero entrar a debatir porque creo que lo principal ya lo está está dicho por ejemplo el tema de que es un juego aburrido es un tema subjetivo personalmente me está flipando y no puedo dejar de jugarlo de hecho estoy escribiendo este guión ahora pero llevo días procrastinando este vídeo sólo quería jugar o sea no podía dejar de jugar venga tienes que hacer el vídeo este no sé que no sé cuánto hay pero es que quiero jugar me está flipando estoy súper enganchado yo ya avisé que este juego no es para todo el mundo lo avisé en este vídeo de aquí pero que este juego no te guste no quiere decir que no sea un buen juego simplemente es que no es de tu gusto te gustará otro tipo de juegos algo que sí es muy importante es el rendimiento yo lo juego en pc es un pc recién comprado me lo compré hace unas semanas porque sabía que iba a salir el juego dije es el momento me juego el divorcio mejor que me echen de casa pero es el momento de comprarlo y el juego me va fantásticamente bien incluso con dos obs abierto haciendo string en dos plataformas simultáneamente no he tenido prácticamente o sea que no tenía caídas de fps en ciudad a lo mejor me ha bajado a 59 fps lo tengo capa 60 pero es que me va bien es cierto que si lo jugase con mi pc antiguo habría sufrido más pero claro es que tiene una mil 60 creo que es nada no una mil 600 no me acuerdo qué gráfica es ahora estoy con una 4070 entonces obviamente con el otro pc a lo mejor mi opinión sobre el rendimiento habría sido mucho peor pero como siempre empecé esto depende de tu equipo y esperemos que en futuras actualizaciones mejoren el rendimiento lo optimicen y jugadores que tienen pc como yo tenía hace dos semanas peores puedan jugar el juego con mayor rendimiento que no haga falta un ordenador súper potente en consola ya lo avisé en el mismo vídeo que mencioné antes y es que tenemos una bajada a los 30 fps no puedo hablar mucho de esto pero lo juego porque lo juega un pc pero está habiendo otras vídeo críticas y he visto a gente decir que no ha tenido problemas que han disfrutado el juego muy bien y sin problemas yo no puedo dar mi opinión porque yo no lo jugaba en consola para terminar cat con ha escuchado vuestros lloros y va a traer una actualización en esta actualización vamos a tener diferentes cosas por ejemplo un tema caldente que es el tema de la nueva partida como ya he dicho creo que esto no era necesario pero a ver no que no sea necesario pero bueno tampoco creo que sea suficiente motivo para montar un drama no sé cómo decirlo o sea si era si era necesario vale me retractó si si era necesario porque obviamente si quieres empezar un juego de otra manera o tal pues bueno creo que el botón de nueva partida tiene que estar en todos los juegos y lo que dragon dogma quería enseñarnos con esto tienen que enseñarlo de otra manera van a aumentar a 99 la cantidad del ítem del arte de la metamorfosis parece ser que antes había pocos ejemplares pero bueno yo me metí la tienda pero realmente lo miré por encima no he necesitado comprarlo para nada van a adelantar la misión de comprar una vivienda creo que sé que emisiones pero tampoco la he hecho y un parche para corregir errores en consola pondrán la opción de quitar el desenfoque de movimiento y el trazado de rayos y van a trabajar los fps y bueno pues eso van a arreglar bug y esas cosas bueno y hasta aquí el sermón para los llorones espero que tú seas una persona decente y bases tus críticas tus opiniones en tu experiencia y no en un vídeo como este mismo o el de otro jugador o el de otro youtuber en el caso de decidir si compras un juego en base a vídeos de youtube intenta mirar críticas constructivas de gente que ha jugado a dicho juego pero no te dejes influenciar por la emoción de otras personas intenta sacar tus propias conclusiones de si algo o no te puede gustar por ejemplo si yo en un futuro alguna review del dragon dogma 2 posiblemente esté cargada de emoción porque me está gustando mucho el juego pero aún así si a ti no te gustan los mundos abiertos por mucho que yo emocionado diga que es un juegazo pues a lo mejor el dragon dogma 2 no es un juego para ti pero vamos creo que es lógico en definitiva dragon dogma 2 en mi opinión es un juegazo tremendo con la opción de gastarte un dinero extra como tienen muchos otros juegos y que tú decides si compras o no en este caso estas micro transacciones son completamente innecesarias estoy seguro que mucha gente de la que ha puesto tweets de esto de las micro transacciones tienen 50.000 skins en diferentes juegos pero bueno es lo que hay no me enrollo más si te ha gustado el vídeo déjame tu like suscríbete y si quieres ver más vídeos de dragon dogma 2 te dejo este por aquí chao chau